Vive la vida ultra y aprende más sobre la cultura y el arte. Primer día de clases, primer mirada al segundo hogar. Mi escuela. Si ha habido alguien sabio en el mundo, ha sido mi profesor. Los nervios de aquel primer día de clases se hacían presentes en todos aquellos alumnos que por primera vez estaban listos para recibir un nuevo mundo de información y tomar aquel camino que los grandes sabios han bautizado como el camino de la vida. Gracias maestro, porque si tengo alguna herramienta para enfrentar la vida, ha sido gracias a ti. Día tras día, en ti encontré la sabiduría y el respeto por la filosofía. Orgulloso de tu caminar, debes sentirte como mi guía, porque el mañana de tu creación día tras día te lo gratificará. Cuando volteé la vista atrás, me di cuenta de que aquellos libros de historia, matemáticas, español, geografía y química, se acumulaban y llenaban un librero interminable de recuerdos y momentos que como alumno de grande extrañaría. Observándome con nobleza, algún día me dijiste, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y en ese momento me di cuenta de lo muy importante que era ver aquel sabio ser en mi perspectiva de alumno como un ejemplo de vida. Corría como nadie lo había hecho en compañía de mis compañeros a la hora del recreo, sin darme cuenta que mis amigos de aquel día serían mi mano derecha o mi compañía. Siguiendo mi trascender por la escuela, los años pasaron volando y llegado el día de la graduación, aquella persona que día tras día me educó y me enseñó la realidad de la vida, se despedía con nostalgia de un grupo de personas que saldrían a enfrentar la vida tal como él nos entregó la suya. Gracias por dejar parte de tu vida en mí. Gracias por ser mi guía. Gracias por hacer de mi mundo un mundo mejor. Porque la escuela no la hicieron ni los escritorios ni tampoco los muros. La escuela y su esencia la construiste tú, que con orgullo, devoción y entrega te hiciste llamar mi profesor. Para Ultracultura, José Miguel González Vive la vida ultra y aprende más sobre la cultura y el arte.